Oye, ¿qué? Bueno, hemos ido a comer un sitio de coco Rico es eso Oye, rico, su carne es bien rica Oye, ¿qué? Ya estamos aquí en el mantra Está quedando todo listo Para el concierto de Asatsa Singh Vemos que se van Acomodando, van poniendo todo el equipo Para divertir ahora La gente con las imágenes Porque han tenido también un técnico visual Que va a estar aquí poniendo las mejores imágenes Para que la gente se vacile Con sus amigos, con la gente de Huacho Que vienen aquí para el concierto De Asatsa Singh Live Performer Ya queda casi todo listo Ahí vemos el teclado Un teclado finísimo Ahí vemos las computadoras también Y todo el arsenal El arsenal, el arsenal Oye, ¿qué? Bring that cigar closer and closer To your wide open eyeball So you bring that cigar Closer and closer To your wide open eyeball Hot cigar Aye Don't let up the air I'll see you for the year Here we get greater around How to go Add Ay Hot cigar Hot cigar beautiful Down How to go Add Do company Oye, ¿qué? Lo Y Lo 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 Un Lo 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 ha 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 Pájame 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 ¿Oye qué? Este viernes 21 de septiembre, Asad Sazín en Huacho. Ven y baila toda la noche. ¿Oye qué? ¿Oye qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!